Hey, el A109 Music, Barber Fap, Chivado Bolívar, Bantosca, Tanto Rumi, se unen las bandolas, un vato cloth, Rappero plástico inspirado en las batallas, yo batallo con la vida, Más acción y menos drama, aquí las cosas las hacemos, la historia es para mañana, Metáforas difíciles van acaparando barras, nada se compara con la muerte, olor de balas, Mirar los tiroteos, homies detrás de la barda, la cena se apatalla con lo más verguero que haiga, Acaparando mentes de los débiles de la cuatra, listo pa' la vuelta, cárgata, tengo mi alma, Tengo palabras consonantes con un flujo más impactante, Tampoco se entenderán que la gloria siempre sobresale, que la mota comercial pronto sale de escaparate, Modo putero que pirata quedó el viaje, mentirle a tu gente que eres un gallo flamante, Como por la cuenca paña, corrupto ya se la saben, de todo lo que prometen, nunca verán que no saben, Tu mente va potente, surga el rastreo, el cliente que demuestra lo que sí sienten, Mienten la checa, llegan del horizonte, no monten videos, culos, que hasta no corresponden, Como, mienten los pobres, hombres contra serpientes, entres o no entres, ya estás en la mira, Hasta la muerte, solo Dios y suerte, intenta no perder, acá ganan más fuerte, Letras letales, inmortales, rap de calle, finos instrumentales Un ritmo contundente en tu mente penetra potentemente Letras ascendentes, impactos compactos desautorizados No hay límites que más categorizados Undercausados, arte profesados Cuidado que el terreno se puso a besar Puta cultura, todos dicen culto rap No hablan sinceramente, te suelen apuñalar Te pegan por la espalda pa' ocupar tu lugar Yo me mantengo real, no tengo que disimular Un modular, micro y auriculares Solo ritmo lo que vivo en rimas no espectaculares No se arrimen en este ritmo, no especule de mis lares Aquí contagiamos hip hop, más que un videare Me quieren que pare, bombare, me la de amar Es normal que acapare, cada que dispare Ya no frenaré, sigo liriqueando, nunca llenaré Al son que me toquen se las bailaré Sé bien que algún día ya no les cantaré Pero cultura hip hop, siempre seré Pues me estré ya tantos años, metidos en el game Disfrutando bien el tiempo, no pasa en vano el tiempo Men, me puse a hacerlo bien Desde que subí a Dreni, tal vez soy don nadie Pero tú eres quien Ya no me van por una falta de respeto No me cayó la boca, voy al frente y los encrepo Si van pa'lante, saben que estoy acá De lo contrario, cierro el culo Y arranqué pa' allá Estoy en mi lugar, en mi zona de confort Soy un sí, dentro de la cultura del hip hop Es corta, si me respetas yo te respeto Hater, búscate una mejor manera de pasar el tiempo No hay cogido, querías bardo conmigo Lo tuviste, sí, por andar buscando el lío Yo ando en la calle, derecho, siempre ando erguido Por eso ando tranquilo, nunca perseguido Porque el zorro sabe las gallinas que mató No es pajero, no va a regalarse al gallinero Y siempre están los perros falderos Que ladran, y que despiertan al granjero De las bambolas, México, Colombia En los carteles del hip hop pa' Esfina Roca, de Bogota ¿Qué pasó pa'? Esto es así, venimos con este swing Me llamaron a pelear, pero nadie está en el ring Me vieron Solano y mi tropa partió el VIP Voy pasando mares desde casa sin salir Efecto cuarentena y el león quiere rugir Los reyes de la selva donde quieren competir Con el corlagó, o sea, llegó el cantante De barrios, callejones, barbers pa' puro diamante Estoy fumando un puro de marea como un dancer Y muchos patos muertos buscando que los durante Raperos armados como 80 Pedro Infantes Soy Julio Jaramillo, el bohemio en este arte Prenda los carteros, quiero que pa' mañana es tarde Prenda los carteros, quiero que pa' mañana es tarde Prenda los carteros, quiero que pa' mañana es tarde Y luego, vamos a mirar, vamos a mirar